Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espejel, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver qué características tiene que tener una reseña, una review de Google para que sea buena y se posicione en la primera posición de Google. Ya sabéis que cuando un usuario hace clic en ver las reseñas de vuestro negocio le aparecen filtradas por más relevantes, también Google nos da unas sugerencias, pues vamos a ver qué características tiene que tener una reseña para que se posicione en primer lugar y así poder pedirle a nuestros usuarios que nos dejen una buena reseña, que se ponga en primera posición y que la gente cuando entre en nuestro perfil de empresa la vea y tenga ganas de ir. Seguro que habéis experimentado en vuestras propias carnes ya la importancia de las reseñas, muchos usuarios os dejarán reseñas y si es una reseña mala luego la gente lo ve, se le quitan las ganas de ir a vuestro negocio pero si es una reseña buena podéis conseguir muchos clientes. Así que lo primero que tenéis que hacer en este vídeo es suscribiros al canal para que os siga dando consejos sobre cómo conseguir más clientes gracias a Google y al SEO local y ahora ya sí nos vamos al vídeo a ver qué características tienen que tener estas reseñas. Ya estamos en la pantalla del PC, bueno antes de empezar con la explicación os quería mostrar que estoy en el modo incógnito para que no detecte mis preferencias y me muestre las reseñas que yo quiero o que sabe que son mías pero en realidad no es la que está mostrando al resto de los usuarios. Antes de nada os quería decir que yo no soy muy de poner reseñas, por increíble que parezca no suelo poner reseñas, pero alguna vez sí que pongo reseñas y hoy os voy a mostrar dos reseñas mías que se han posicionado en la primera posición para las más relevantes una es de esta cafetería, Cafetería Sol 31 y la otra es de esta taberna, bueno es un restaurante, la Taberna de Majigoya y bueno pues vamos a empezar con la primera. Vamos con esta de Cafetería Sol 31, bien estoy en la pantalla del PC porque para grabarlo me es más cómodo, pero si estuvieseis en un smartphone, en un celular, en un móvil os va a salir, pues ya sabéis como sale en el celular o en el móvil, os aparece el apartado de reseñas, hacéis clic y os salen las reseñas igualmente yo como para grabarlo lo grabo mejor en el PC, pues me aparecen aquí, me dice que tiene 340 reseñas de Google así que voy a hacer clic en estas reseñas y ya sabéis que Google nos muestra varios filtros por defecto siempre viene seleccionada a todas, que nos va a mostrar todas las reseñas, pero podríamos filtrar por el precio familiar, raciones, camarero, incluso tenemos 6 opciones más que si pinchamos, pues son terraza, bar, limpieza, menú del día, pinchos y tapas bien, este número nos indica que hay 11 reseñas, por ejemplo, que hablan de raciones, otras 11 que hablan del camarero otras 7 que hablan de la terraza y así, bueno, yo voy a filtrar por todas y dentro de todas podemos elegir las más relevantes las más recientes, las más altas o las más bajas, bien, por defecto siempre nos va a aparecer seleccionado todas y más relevante y fijaos lo que aparece aquí en primera posición, aparece una reseña mía, como podéis ver aquí pone Fernando Espejel y esto es una reseña que yo hice, aparece aquí en primera posición, luego me responde el propietario y luego ya aparecen, bueno, pues más reseñas de otros clientes que han estado allí y han puesto su experiencia yo esta reseña, lo único que hice fue contar mi experiencia, pero no la puse con intención de posicionarla no la escribí con intención de hacer SEO, como sí que vamos a hacer una al final del vídeo sino que yo escribí mi experiencia y fijaos lo que puse bien, voy a hacer clic en más para que aparezca toda y aquí, pues como os digo, conté mi experiencia fuimos un día festivo y el menú costaba 13.95 bebidas incluidas y lo primero que pongo es lo que cuesta el menú aquí hablo de los camareros, que pongo que fueron muy agradables y nos atendieron y sirvieron muy rápido y luego, pues hablo de la comida, hablo del menú, que tenían 4 primeros y 4 segundos luego pongo que había un par de platos fuera de carta y aquí pongo lo que comí, paella, solomillo al Pedro Jiménez, cuajada, y pongo aquí lo que me pareció y luego pongo aquí, siempre suelo poner, bueno, siempre, las pocas veces que escribo reseña, lo que no me gusta y aquí pongo lo que menos me gustó, es que no tiene salón la comida es en la misma sala que si hubiese gente tomando algo aunque por ese precio el menú es bastante aceptable bueno, como veis, es una reseña normalita sí que es verdad que a lo mejor tiene más texto que las reseñas media y es que debéis saber que cuando pidáis a un cliente que os escriba una reseña pedidle que os ponga mínimo 300 palabras porque así hay más posibilidades para que se posicione pero bueno, ya habéis visto que aquí es una reseña normalita en la que cuento mi experiencia, cuento lo que costaba el menú lo que había, bueno, ni siquiera pongo lo que había pongo que había 4 primeros y 4 segundos para elegir pero no pongo lo que había porque de hecho ni me acuerdo aquí pongo lo que pedí, ya os digo, lo que menos me gustó y aquí pongo unas imágenes de la comida el primero, el segundo y el postre y resulta que esta reseña cuando entramos en esta cafetería aparece en primera posición y esto es por varios motivos en primer lugar, bueno, aparece en primera posición para más relevante porque de todas las que hay Google considera que es la más relevante y puede ser porque alguien que esté buscando dónde comer o que esté buscando esta cafetería expresamente, pues aquí le vamos a decir lo que cuesta los fines de semana y los días de fiesta lo que cuesta un día de diario los platos que tiene en el menú bueno, aquí le pongo algunos platos de los que probé y le pongo también lo que me pareció y también le pongo lo que no me gustó que sospecho, que es algo que ayuda a posicionar en segunda posición vamos a ver que está este bueno, José María Cañadas y si os dais cuenta es una reseña mucho más simple que la mía porque pone espectacular el cocido y los postres del menú sin duda nos vamos con muy buen sabor de boca bueno, podría haber puesto algún punto y una coma no pasaría nada pero bueno, como veis es una reseña muy simple que nos dice que está muy bien, que le gustó pero no es tan relevante como la mía pone también sus fotos no os lo he dicho, pero las imágenes las geolocalicé antes de subirlas para geolocalizar imágenes yo utilizo la herramienta de Local Rocket este geotagger que ya os lo he mostrado en alguna ocasión y que simplemente tenemos que subir las imágenes y podemos ponerle unas coordenadas que le van a decir a Google en qué sitio están geolocalizadas esas imágenes os dejaré el enlace en la descripción del vídeo pero bien, vamos a volver a la reseña y estamos viendo como en segunda posición había otra reseña más simple en tercera posición está este Paul Pérez y nos dice relación calidad-precio correcta mucha variedad de platos bien, y como veis es más sencilla y por lo tanto la mía es más relevante así que cuando queráis conseguir una reseña relevante para que aparezca en primera posición en primeras posiciones que es lo que más va a ver la gente pues pedidle al cliente que ponga su experiencia y no tengáis miedo que cuente lo que no le gusta yo aquí lo pongo he puesto aquí abajo lo que no me ha gustado y no pasa nada porque no le podéis gustar a todo el mundo incluso va a haber gente como yo en este caso me gustó lo que comí en general pero esto no me gustó y se lo puse le puse un 4 de media yo nunca pongo 5 sé que bajo siempre la media de las reseñas a los locales porque casi todos suelen tener 4 con algo pero el 5 le dejo para el día que surja algún problema y me lo resuelvan pues les pondré un 5 si no siempre pongo un 4 o un 3 o bueno si no me ha gustado pues les pongo un 2 o un 1 si encima no me ha gustado y me han causado algún problema pero bueno para que os fijéis las características de una buena reseña tiene que tener unas 300 palabras si tiene 200 y pico no pasa nada incluso si tiene más pero que tenga palabras y que cuente la experiencia que sea real y creíble importante el precio lo busca mucha gente incluso vosotros cuando vais a un restaurante en este caso seguro que miráis el precio el menú también busca la gente cuántos platos tienen en el menú porque si es un menú que solo hay o no hay para elegir es un plato de primero otro de segundo no puedes elegir pues a la gente le gusta saber qué es lo que hay luego también las imágenes que estén geolocalizadas y luego vale esta se ha puesto primera para como las más relevantes pero si hacemos clic en precio fijaos lo que va a pasar vale aparezco también primero porque la mía es la más relevante para todo pero también para precio pero es por este motivo porque si bajamos y veis que aquí Google nos está marcando la palabra precio en negrita y es más relevante para precio porque mi reseña ya de por sí es relevante pero además he puesto la palabra precio y por eso aparezco en primera posición y en segunda posición aparece este José María Cañadas que también aparecía antes y como veis también aparece la palabra precio pero ahora fijaos lo que va a pasar aquí por ejemplo tenemos la opción de menú del día entonces yo hago clic en menú del día y aquí ya no aparezco como el más relevante con mi reseña aparece este Daniel Calderón que entre otras cosas pone creo que el menú diario son menos de 10 euros vale no ha puesto menú del día pero ha puesto menú diario en segunda posición está este Manuel González que sí que ha puesto menú del día en tercera posición también menú del día y bien voy a volver a la más relevante porque fijaos que este que aparece en primera posición para menú diario para menú del día perdón aquí tenemos seleccionado menú del día y aparece en primera posición este creo que son menos de 10 euros o sea ni lo sabe no sabe exactamente si son menos de 10 euros si son más no lo sabe pero Google considera más relevante y sin embargo la mía vamos a volver a todas que aparecía la mía primera si os fijáis voy a expandirla para que parezcan grande lo primero que pongo la primera frase fuimos un día festivo y el menú costaba 13,95 estoy hablando aquí del menú del día pero como no he puesto ni menú del día ni menú diario es evidente que la mía mi reseña es más relevante es más relevante para menú del día que esa que estaba primera porque yo aquí te pongo el precio del fin de semana el precio de entre semana te pongo que hay 4 primeros 4 segundos pongo también que hay un par de platos fuera de carta o sea la mía es más relevante a todas luces voy a voy a cerrarla que esta que está para menú del día primero que ni siquiera sabe lo que cuesta ni pone los platos que hay ni nada bueno no lo pone pero como no he puesto menú del día o menú diario no aparece como la más relevante para menú del día si hacemos clic en camarero aquí como si que he puesto camarero si que aparezco en primera posición veis en segunda posición está esta Patricia Caña que también habla de camarero entonces cuando queráis conseguir reseñas yo lo que haría sería bueno aparte una en la que el cliente cuente su experiencia bien que en este caso el restaurante que cuente lo que hay que cuente el precio que cuente lo que ha comido que le ha parecido que ponga la imagen bueno que nos cuente su experiencia pero luego hay que fijarse que aquí Google también nos da otras sugerencias el precio familia raciones entonces contando nuestra experiencia vamos a conseguir aparecer en todas pero si queremos que aparezca también esa reseña buena que hemos conseguido porque se lo hemos pedido al cliente se ha ido muy contento o simplemente porque tenemos confianza con él y se lo podemos pedir pues por ejemplo si queremos aparecer para raciones mi reseña no aparecer para raciones porque no hablo en ningún momento de raciones y este Paul Pérez sí que habla de raciones entonces por eso aparece en primera posición entonces yo creo lo que yo creo que deberíamos hacer es conseguir reseñas relevantes pero además que hablen de estas sugerencias que nos da Google y ya sabéis las sugerencias no vale hablar como aquí del menú del día porque yo aquí ponía ponía lo que costaba al menú sino que aparezca que aparezca bueno en este caso no aparece menú del día aparece menú diario pero Google lo detecta igual que aparezca tal y como viene aquí si queremos que esa reseña aparezca en primera posición para menú del día no vale componer el precio del menú era no sé qué y había no sé cuánto no no hay que poner menú del día o menú diario en este caso con las tapas sucede lo mismo con las tapas aquí no está como la más relevante la mía porque hay otra porque yo no hablo de tapas y aquí hay una que sí que habla de tapas y por eso aparece como la más relevante bien luego también podemos filtrar he puesto las más relevantes porque es la que aparece por defecto y porque generalmente va a ser lo que va a buscar la gente las más relevantes las más recientes como os podéis imaginar pues son las más recientes ahí no podemos hacer nada bueno sí pedirle al cliente cada cierto tiempo ir consiguiendo reseñas y que aparezcan aquí como las más recientes y conseguimos reseñas de manera habitual qué es lo que tenemos que hacer cada semana cada día entonces irán apareciendo aquí las más altas aquí nos van a aparecer las que tienen 5 estrellas y las más bajas pues las que tienen una cuando tengamos una bien vamos a ver la siguiente reseña que os quería enseñar que es de este restaurante de la taberna de Maje y Goya es un restaurante que está en Arenas de San Pedro es un pueblo que está al sur de Ávila muy bonito y si os gusta la naturaleza lo tenéis que visitar porque os va a gustar bueno el caso es que yo estuve comiendo aquí a la cuestión de dos semanas o así y dejé también una reseña como veis este restaurante tiene 414 reseñas y bueno no os lo he dicho pero no es lo mismo aparecer en primera posición para un local que tiene dos reseñas y una es que marca las estrellas y dice muy bien y luego pones tú tu reseña con tu experiencia pues lógicamente vas a aparecer el primero porque no tienes competencia que si tenemos un restaurante con 400 reseñas 414 en este caso aquí ya es más difícil de aparecer lógicamente pero bueno vamos a hacer clic en reseñas de Google y mirad como aquí también aparezco en primera posición en este caso le puse 3 estrellas bueno ahora veréis por qué y ahora sí que me dice que es nuevo esta sí que sí que la detecta como nueva pero ya habéis visto que no hace falta que sea nueva porque la reseña anterior no era nueva era de hace unos meses y salía en primera posición me dice hace una semana es de algo más es de hace 10-12 días pero como no ha llegado a las dos semanas me sigue marcando una y vamos a leer en este caso que puse en la reseña y puse el restaurante está situado muy cerca del castillo y la terraza bueno pues hablo de dónde está situado que tiene una terraza delante de la iglesia esta perfecto vuelvo a hablar del menú pongo que costaba 15 euros y que había para elegir tres primeros tres segundos y de postre pues había varias opciones había más de tres pongo de nuevo lo que pedí de primero lo que pedí de segundo y el postre bueno pues primero pongo lo que pedí pongo que estaba buena y pongo mi opinión aunque a lo mejor le sobraba algo de salsa de tomate bueno es mi opinión ya os digo a lo mejor va otra persona y no le sobra sino que le falta pongo mi opinión del segundo el solomillo este que pongo que estaba rico y la carne tierna y el postre crema de yogur que no me gustó es verdad este postre no no estaba rico así que pongo que no me gustó porque no me gustó ya está y bueno luego pongo aquí los camareros son agradables pero poco profesionales veis pongo lo que lo que no me gustó y aquí cuando lo puse digo a lo mejor me pasa un poco pero es que es verdad los camareros eran muy amables muy simpáticos pero luego eran poco profesionales porque recuerdo que llegaron pusieron el pan se les cayó encima de la mesa los cubiertos nos trajeron repetidos a otra mesa se les cayeron los cubiertos entonces no eso no creo que les faltaba profesionalidad y luego me pongo también que se acercaron varias veces como con indirectas como que ya querían que nos fuésemos y sí que es verdad que puede ser porque aunque eran pongo aquí que eran las tres y media ya no quedaba nadie en la terraza y entonces yo supongo que se querrían ir pero bueno yo pongo aquí mi experiencia y ha pasado lo mismo me he puesto en primera posición es algo que no he hecho de forma predeterminada que haya escrito una reseña para digo voy a escribirla para aparecer en primera posición como sí que vamos a hacer ahora no esto yo lo escribí conté mi experiencia y sin querer se me ha puesto en primera posición luego pongo aquí también las imágenes geolocalizadas muchas veces cuando sacáis las imágenes con el móvil como es este caso son unas imágenes normales sacadas con el móvil así rápidamente y ya está pero la mayoría de las veces cuando saquéis la imagen con el móvil ya va a estar la imagen geolocalizada bueno me responde el propietario y luego aquí debajo aparecen otras reseñas que ya son menos relevantes que la mía por lo menos Google lo considera así incluso mirad está el reseñas este que se ha puesto este nombre porque debe ser un reseñas profesional que nos dice que ha hecho 284 que ha subido 775 fotos para que veáis que no tiene en cuenta la importancia de la persona que hace la reseña pero ha puesto aquí una reseña nada muy cortita y aparece por detrás de mí pues bueno para que veáis que no tiene en cuenta la importancia de la persona que pone las reseñas que no es que digáis es que esta persona está poniendo reseñas todos los días y considera sus reseñas más importantes no no yo aquí tengo solo 5 reseñas con 6 fotos que son las 3 de antes y las 3 de ahora y aparezco por delante de él y aquí pues sucedería lo mismo nos aparecen varias opciones Google nos da varias sugerencias y como yo no hablo de tapas pues ahora ya si hago clic en tapas pues no aparezco aparecen otras que os fijáis también aparece la palabra tapas y por eso aparece primera luego también podríamos filtrar por las más recientes entonces aquí van a aparecer la más reciente no en este caso ah vale sí la más reciente en tapas pero en todas pues nos sale la más reciente que es de hace 4 días y bueno pues como la otra entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir una reseña tratando de posicionarnos para la más relevante pero también vamos a elegir algunas sugerencias que nos da Google y vamos a tratar de posicionarnos para ellas entonces he buscado esta churrería a la que voy en ocasiones y vamos a dejar una reseña vemos que tiene 38 reseñas en Google tiene un 4,5 de media pero no vamos a dejar una reseña cualquiera en este caso sí que vamos a intentar que posicione la primera posición de las reseñas entonces vamos a hacer clic aquí donde pone 30 reseñas de Google y aquí nos muestra las 38 reseñas aquí aparecen aparecen igualmente organizadas en primer lugar nos aparecen todas y aparecen en primer lugar las más relevantes ya sabéis que esto es lo que aparece por defecto también tendríamos más recientes más altas y más bajas bien entonces vamos a hacer una reseña fijaos que simple es la primera reseña que Google considera que es la más relevante así que la vamos a adelantar seguro pero no queremos aparecer solo en más relevantes queremos aparecer también en todo esto en todas estas opciones queremos aparecer entonces me he preparado aquí una reseña en la que pongo que aunque se llama churrería también pues bueno además de desayunos tienen raciones batidos helados tienen tartas que más tienen he hablado aquí de los camareros que son muy agradables que te atienden rápido bien y hablo aquí un poco del desayuno pongo es un sitio perfecto para desayunar unos churros con chocolate y pongo esto porque quiero aparecer primero también para desayunar y para churros con chocolate fijaos que podía haber puesto chocolate con churros pero no he puesto churros con chocolate para intentar posicionar en ese apartado de todas formas luego aquí debajo también pongo chocolate con churros bueno pues hablo de las características el precio también hablo aquí de las tostadas pongo que son grandes tienen distintos tipos de pan hay de mantequilla mermelada tomate aceite y hablo de las tostadas porque quiero también posicionarme aquí en tostadas y luego por último también aparece aquí la opción de tartas pero yo las tartas no las he probado entonces he puesto aquí al final en el mostrador tienen varias tartas caseras pero nunca las he probado y vamos a ver si este tartas casera por aquí arriba creo que también aparece tartas vamos a ver si con estos términos se posiciona como relevante para tartas en realidad no debería porque si os dais cuenta vale si hablo de las tartas pero digo que no las he probado entonces no sé si están buenas no sé cuánto cuestan no sé nada de las tartas simplemente sé que tienen tartas y quiero posicionarlas aquí para que aparezcan en primera posición de tartas vamos a hacer clic en tartas y estas son mira pues mirad lo que aparece aquí desayunar con tartas churros esta es la primera más relevante para tartas churros y porras estupendos o las tartas bueno pues vamos a ver si si posicionamos en primera posición para tartas también sin haber probado las tartas sin saber cómo saben ni cuánto cuestan ni nada entonces voy a copiar esta reseña voy de nuevo a las reseñas y voy a hacer el clic en escribir una reseña aquí ahora nos aparece nos aparece para poner las estrellas yo voy a seguir con mi idea de ponerle cuatro aunque probablemente se merecería el cinco porque los desayunos que es lo que yo he probado están muy bien y el trato es excelente pero yo voy a seguir con mi cuatro para no variar voy a pegar aquí la reseña aquí aparece pegada fijaos que en fase beta aparecen aquí otras unas opciones nos dice que están en fase beta voy a poner que comí allí voy a poner desayuno cuánto pues voy a decirle que de uno a diez euros bien ahora voy a hacer clic en añadir fotos porque tengo aquí unas fotos que he sacado en alguna ocasión así que hago clic en seleccionar fotos de mi equipo aquí las tengo las selecciono hago clic en abrir y aquí aparecen las fotos una es un chocolate con churros y otro es el zumo con las tostadas de las que hablo en la reseña y ya está hacemos clic en seleccionar se nos adjuntan aquí las dos fotos bueno vamos a comprobar que está la reseña bien voy a dejar aquí un espacio me gusta que haya que haya aquí un espacio entre párrafos para que se lea mejor y ahora lo que vamos a hacer es dar a publicar esta reseña hacemos clic en publicar nos da las gracias por escribir una reseña hacemos clic en hecho y bueno ahora nos aparece en primer lugar porque es la nueva porque me detecta que soy yo pero lo que vamos a hacer es esperar unos días vamos a esperar unos días no sé cuánto voy a ir mirándolos y en cuatro días se ha posicionado pues en cuatro días vuelvo a grabar un vídeo pero si no esperaré una o dos semanas y si en dos semanas como muy tarde volveré a grabar un vídeo y vamos a ver entrando de incógnito como en las otras dos vamos a ver si nos hemos posicionado para las más relevantes para desayunar para tostadas camareros churros con chocolate y tartas porque ya sabéis que quiero posicionarme en primera posición para todas entonces como os digo próximamente voy a grabar un vídeo ahora me está me está mostrando ya en primera posición pero creo que es porque me está detectando que soy yo bueno en desayunar todavía todavía no entonces vamos a hacer eso dentro de unos días vuelvo a grabar el vídeo y os muestro en qué posición está esta reseña que acabo de subir y así podemos sacar conclusiones sobre las reseñas y ahora que ya sabéis las características que tiene que tener una buena reseña para que se posicione en primera posición lo que tenéis que hacer es decirle a vuestros clientes a vuestros amigos gente con la que tengáis confianza y haya ido a vuestro local que os deje una reseña con estas características como hemos visto en el vídeo que tenga 200 300 palabras que tenga imágenes que cuente su experiencia que nos cuente lo que ha vivido cuando cuando ha ido a vuestro local no tengáis miedo a que ponga lo lo que menos le ha gustado y que se fije también en las sugerencias que nos da Google al lado de todas que luego nos pone por ejemplo en este caso de los restaurantes nos ponía el menú nos ponía desayuno tostadas y demás y que trate de incluir esas palabras para que así cuando alguno de los usuarios filtre por ejemplo por desayunar le aparezca también esa buena reseña en primera posición y sea lo primero que vea así que bueno os espero dentro de unos días en el que vamos a grabar el vídeo en el que vamos a mostrar los resultados de esta reseña que acabamos de hacer y vamos a ver si se ha posicionado si no se ha posicionado y vamos a sacar conclusiones así que adiós espero adiós